Ya, ya, ya Fuck segura ya Ah Si, si, si Estoy rondo tri Juan Ah, ah El ojo que no se vigila desde arriba La logia bro Caju produce Eso es high life Es el año Eso es mierda real cabrón Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Solo pienso dinero Mi corazón tan frío Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Porque soy de la calle Yo también he sufrido Un desobediente inteligente De pequeño incomprendido por mi gente Años pasaron y sigo pensando No he madurado y vivo de mi pasado Quiero vivir de un sueño que está valorado Y les juro vale mucho aunque nunca será pagado Quiero vivir soñando y no bajarme de esa nube Jamás pasar por eso de tener hambre y no comer No pasar la incertidumbre No pasar la noche en vela con la barriga En capacidad solitario en esa mugre No pasar la incertidumbre De tener mujer en casa y no tener más que palabras para eliminar su hambre Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Solo pienso dinero Mi corazón tan frío Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Porque soy de la calle Yo también he sufrido And I'm blazing No stun, smoke of gun when I'm basing Paper chasing, money chasing Hitting legs, hockey mask, call me Jason I'm amazing, on the nation Look me up, half mad, half amazing Made no stun, smoke of gun when I'm basing Smoked over, I smoke like an Asian Getting racks man You know I'm eating good like a fat man I'm getting paid cause I'm that man Call of all black truck like Batman My talent got me self made Now I'm well known and I get paid I remember all the bad days Young niggas from the field, niggas make way Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Solo pienso dinero Mi corazón tan frío Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Porque soy de la calle Yo también he sufrido Ya lo viví, ya lo pasé papá Le juro que no lo vengo a cuentear Que ahora vivo como yo quiero Quieren de amigo a los raperos Somos de 160 kilos de verga Para los perros con hambre que se me acercan Somos la vida alta que siempre tú soñaste La vida que tú quieres, vida por un primate Tengo lo que tú quieres, lo que tú soñaste Mujer en la cama, dinero en el banco Mis negros costeando y respeto en la calle Y tengo lo que es Lo que tú quieres, lo que tú soñaste Mujer en la cama, dinero en el banco Mis negros costeando y respeto en la calle Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Solo pienso dinero Mi corazón tan frío Y aquí llegamos Yo le digo destino Porque soy de la calle Yo también he sufrido Solo pienso dinero Y me lo llevo conmigo Porque soy de la calle Yo también he sufrido